muy buen día mis amigos como ustedes Néstor ya vamos a hablar de dos temas la clasificación general del Clásico RCN como quedó finalmente el Clásico RCN quien quedó campeón y también vamos a hablar de la Cross Race o el Tour de Croacia entonces la clasificación general del Clásico RCN entonces campeón al Demar Reyes del Team Medellín con 31 horas 55 minutos 55 segundos segundo Rodrigo Contreras es de Villapinzón con 1.21 tercero Jason Reyes hermano de Aldemar con 3.44 cuarto Germán Darío Gómez 3.58 y quinto Diego Pescador un corredor revelación del GWU Shimano que va a dar mucho de que hablar entonces con 4.04 entonces felicitaciones a Aldemar Reyes campeón del Clásico RCN esperemos que le dé para muchas más cosas en el ciclismo y ahora vamos a hablar de el Cross Race o el Tour de Croacia que tiene como campeón el venezolano Orluís Aular del Caja Rural Seguros RGA que había ganado dos etapas y finalmente se coronó campeón entonces así quedó la clasificación general final Orluís Aular campeón primero con 22 horas 59 minutos 38 segundos segundo Alexander Kristoff con 3 segundos tercero Ethan Heiter con 7 cuarto Magnus Schiffel con 9 quinto Gal Clivar con 13 segundos sexto Niccolò Parisini con 14 séptimo Urko Barade con 17 octavo Matthew Diemann con 17 noveno Eric Fetter con lo mismo 17 y décimo Jakub Otruba entonces felicitaciones al campeón venezolano Orluís Aular que se enfrentó a una cantidad de hombres importantes del ciclismo mundial gracias por su atención y hasta la próxima